Cuanto tiene la más mínima oportunidad, le da directo al alto. Los partidos duros no tienen la más mínima oportunidad. Nuestro juego de fin, un liga y vuelta a la parte, un final en el 25, y nuestro propio realmente emocionante. Una noche que será recordada a Morales, así es como va a ser los héroes, así es como se crea la cesánea, así es como un equipo pasa la historia grande del mundo mundial.